La comunidad de esta manera venimos trabajando en institución educativa. Mi profesor se preocupa diariamente porque nosotros vayamos alcanzando cosas poco a poco de lo más simple a lo más complejo. Así como va avanzando también su edad, ellos también van avanzando en conocimientos, en aprendizajes y lógicamente. Desarrollándose en esta vida tan compleja que a diario, en nuestro largo trajitar, nos presenta algunos inconvenientes, problemas que tenemos que sortear. En el mejor, estimados colegas, madres, presentes y alumnado, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, primer grado B se hace presente en la celebración del primer día del aula, en la cual ellos van a demostrar cómo es que aprenden en el aula. En esta oportunidad, nos ha tocado el área de matemática. La competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. A ver, por favor, esos niñitos, hay que escuchar, ya que son niñitos de primer grado, ¿no? Y si no estamos atentos, no estamos tranquilos, no vamos a escuchar nada. Voy a dejar a cargo a mis alumnitos para que ellos demuestren cómo han aprendido esta sesión de aprendizaje. Buenos días, profesores y padres de familia. Hoy día, los alumnos de primer grado B, van a demostrar cómo han aprendido, así leemos, la sesión de aprendizaje. Cada sesión de aprendizaje. Subtracción de números naturales hasta el 9. Resolver situaciones problemáticas aplicando subtracción de números naturales hasta el 9. Situación problemática. La mamá de Beto le ha comprado 9 tarros de leche y Beto ha tomado 5 tarros de leche. ¿Cuántos tarros de leche? ¿Qué cobran para Beto? Mis compañeritos van a demostrar cómo resolver las situaciones problemáticas. Primero voy a columbar los 9 tarros de leche que ha comprado su mamá de Beto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora voy a retirar 5 tarros de leche que ha comprado Beto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora voy a contar cuántos le sobran a Beto. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. A Beto le quedan 4 tarros de leche. Primero voy a dibujar 9 tarros de leche que la mamá de Beto ha comprado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora voy a tachar los 5 tarros de leche que Beto ha tomado. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora voy a contar cuántos le quiera a Beto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 7, 9. 2, 4, 7, 9. 2, 4, 7, 9. 3, 5, 7, 9. 3, 4, 7, 9. A ver, todos les quedan cuatro tarros de leche. Gracias. A ver, los niños han podido demostrar los momentos metodológicos o las estrategias metodológicas para resolver sus tracciones. Gracias. Fuertes los aplausos de todo el público. De los niños hay que alentar a estos grupos de chiquitines. Felicitaciones al profesor Hugo Vargas Barrueto y a los niños. Básicamente que ellos son partícipes el día de hoy. Miembros activos.